¡Onda! ¡Dulcero de la mañana! ¡Asímate a tu ventana! ¡Para becular de la vuelta! ¡'El dulcero que te rompa! ¡Dulcero de la mañana! ¿Para qué me acariciaste diciendo que...? Yo fui nacida en el campo A la sombra de una barra Yo fui nacida en el campo A la sombra de una barra Que mi madre me crió Con gracia oile de la barra Que mi madre me crió Con gracia oile de la barra Que mi madre me crió Con gracia oile de la barra Que mi madre me crió Con gracia oile de la barra Yo fui nacida en el campo A la sombra de una barra Que mi madre me crió En la barra Que mi madre me crió Con gracia oile de la barra Que mi madre me crió Con gracia oile de la barra Nació mi mamá, mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá A que no la oigan Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Nació mi mamá Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Fue como yo, soy su hijo Nació mi mamá Te aproximas hacia mí como hace siempre Cuando llego a lo más tarde del ayer Y descubres un cabello inexistente Fíjense un carmin imaginario en mi piel Y te siento una diurga tenistosa Con un gran otro escuridado Y te siento una diurga tenistosa Con un gran otro escuridado Y te siento una diurga tenistosa Y te siento una diurga tenistosa Y te siento una diurga tenistosa Por favor, no desconfíes de beber. No duermos sin ti, no me apagó. No quieres para amor, no quieres ser un apagé. Y al ver, no lo mereces, pero siempre te fui fiel. Por favor, no desconfíes de beber. Por favor, no desconfíes de beber. Por favor, no desconfíes de beber. Y al ver, no te esperas. Y al ver, no te esperas. 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 Otros te abrazaban, pero eras a mí, ayer miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu boca con una espada. Corintas camino, vayas tú de mí, vives el amor, robas cariño y te siento sentar tus ojos tan profundo. Ya que el fuego de tu aire es mi amigo, el vino que debo abre mis heridas, me borracha y más te quiero volar y quiero. Ay, 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 ¿dónde está mi caramera? Es esta mi canción desvelada, que te llama y que te buscan todas partes. Pero dónde va de ti ya nadie sabe. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu boca con una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. Vamos a ver si te pasa el que pasa el que pasa. Mira, mira. Mira que si te pasa el que pasa. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. No, mira, mira, mira. ¿Sabes? El amor, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. El caos es rebelde, se lleva un anillo, y así de esta manera, no nos queda ni cuenta. Sería mentira de ese día ahora mismo Vuelvo a darte el viaje que tú te mereces No sé que el oro va a ver el sol cayendo desde mi balcón ¿Qué le parece? Yo que tú no me acostumbrarías a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo loco para tu día de estar con piscinas y te sigo bien Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' verte y apañar, pero si se resiste a la playa Aunque pongo lo que yo no presto con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mil besos No tengo pa' darte un beso, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' verte y apañar, pero si se resiste a la playa Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte un beso, pero es gratis bailar pegadito Todo lo que tengo es tuyo Si no tengo pa' darte un beso, pues no tengo pa' darte un beso, por eso no tengo pa' darte un beso, porque es gratis bailar pegadito y sentirás por la vida y el amor. Cuando lo acaban los años, dime que te llevas tú. Si con el tiempo queda y las luchas y el amor. Cuando ustedes me estén despidiendo, el único adiós de este mundo, que yo vengo en que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño como el amor. Llorarán, 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 llorarían como esa verde, no se vuelve y resignarán cuando ya no me vuelvas a ver. Llorarán, 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 llorar Ya no el tiempo no me olvidará Hoy mueren por el que mueren Que para siempre se va Ya ven con los que se quejan Que el único pueblo se me olvidará Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este muro No me olvidaré que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, no te irás Mientras mi acostumbre es a perder Después de él resignarás Cuando ya no vuelvas a ver Que el pueblo de la cañimba se ha formado a correr Que el pueblo de la cañimba se ha formado a correr Ya fueron los bomberos con sus campanas y sus siren Ya fueron los bomberos con sus campanas y sus siren Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En Puerto de Muna le pegó candela, le quedó dormida y no acabó la vela. En Puerto de Muna le pegó candela, le quedó dormida y no acabó la vela. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando El agua al cielo que me está cayendo, grito limpio ya que tiene loco Con ese frío que me está matando, el agua tiene que ver ya muy poco El agua al cielo que me está cayendo, grito limpio ya que tiene loco Con ese frío que me está matando, el agua tiene que ver ya muy poco Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más al sabonero, me estoy congelando Ya no aguanto más al sabonero, me estoy congelando Ya no aguanto más al sabonero, me estoy congelando Fue el sol Una tarde yo la vi, pasando en el malecón, la pobreza y un tropezón, son dos como un maniquí. Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá. 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 Una tarde, tardes, fuimos a pasear los dos, y al pasar por una esquina, el cienzo ya la llevó. Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá. Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá. Me conté hoy en mi cipio. Hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá. Y sigue ustedes Westeramán ¡Ve ya de la Doña! Westeramán ¡Damén ahora! ¡Ve ya se da lo mismo! 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 ¡Gracias! 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 Contigo me voy a pisar, ya me cuento morir, yo me quiero enterar, que no quiero morir, contigo me voy a pisar, ya me cuento morir. Y si un éxodo de amor, me siembra, me abraza y se va, con tu vida, mi papá, que no lo será, yo me quiero enterar, que no quiero morir, contigo me voy a pisar, ya me cuento morir. ¡Vamos! No me digas que hoy me aprendí No me digas que hoy me quiera matar el corazón No me digas por no recordar No me digas por no ser de ti Que los días que te dije te quiero Te di mi cariño y no sé si me das Corazón, corazón, corazón No me digas para dar corazón Corazón, corazón, corazón No me digas para dar corazón Te has pensado de caer en mi cariño Recuerda el camino donde me encontré Te has pensado de aguantar tu teoria Recuerda un camino que empezó mi pelo Si él puede sentir tu pasado Me mira de frente y me dices adiós Te diré por el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón, corazón No me digas para dar corazón Corazón, corazón, corazón No me digas para dar corazón No me digas para dar corazón Gracias. 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 Gracias.